Esta noche recordé tu voz y dibujé un corazón con tu nombre en un papel que rompí por temor Mejor te olvido y tú me olvidarás, mejor dejar pasar los días tonterías del alcohol y demás Esta noche escuché tu voz, ¿qué tal estás? ¿Qué te hizo recordar mi nombre? ¿En qué debiste pensar? ¿Por qué me llamas? ¿Qué quieres ganar? No tengo ganas, que soy especial, eres encantador de damas Dime qué más, ¿qué te hace sentir mi mirada? ¿Es mi forma de ser? ¿Seré la mujer que esperabas? Me halagas tanto que ando estresada, mi misión no es ser carne de yugo en llama Esta tarde te veré a las seis y siento miedo, un ascensor pintado de pasión Me encerro entre tus besos, luego el sexo, acceso a promesas y flexo en exceso Solo tu piel contra mi piel para sentirme bien, solo tu luz en la oscuridad Tú la esperanza, tú el dueño de alma enloquecida, tú el diseño de un pañuelo en despedida Ayúdame a vivir tu locura y la mía, si soy incrédula o pierdo el tiempo por no amar mejor Me hacía falta alguien como tú y sin embargo sueño y se me ocurrió sentir el cuanto te echaré de menos Hablo de sexo, acceso a promesas y flexo en exceso, dudas a cambio de sonrisas Labios a cambio de universos cargados de prisa y solo se me ocurren versos para cobardes sin guía Hablo de sexo, acceso a promesas y flexo en exceso, dudas a cambio de sonrisas Labios a cambio de universos cargados de prisa y solo se me ocurren versos para cobardes sin guía Mis ojos como cartel implícito, que grito, te necesito, me mereció la pena, la espera, las horas queman y que más da, abrázame, tal vez mañana no nos volvamos a ver, tracé mi estela en tu taller de primavera sin lunas de miel, que duele más mi vida, mi golpe de ira o tu mentira, una vez más la despedida, me agota la sinceridad fingida, entre el impacto del daño en tu tacto es otra, soledad tomó forma, que mi alcoba y mi balcón fueron a dar con tu eslogan y jamás tus labios rojos quemarán atmósfera. Hablo de sexo, acceso a promesas, inflexo en exceso, dudas a cambio de sonrisas, labios a cambio de universos, cargados de prisa y solo se me ocurren versos para cobardes sin guía. Hablo de sexo, acceso a promesas, inflexo en exceso, dudas a cambio de sonrisas, labios a cambio de universos, cargados de prisa y solo se me ocurren versos para cobardes sin guía. Su voz sin hablar me dijo, te olvido pero me excuso y así puso lágrima en mi pulso, yo fingí creerle, no se quejen, el amor emerge, abranje que ser ejes, fije en su mirada, exige amor pero afloja en las redes, guarden su emoción para una canción o un papel en blanco, las palabras se las lleva el viento a un lugar que no entiende de sentimientos vanos, me dice vamos, relájate, mi alma inerte cree querer verte, pensar en ti no es condición, es afición a la aflicción en deble, no sé si de amor conoces tan solo temperaturas, Si en tu desierto de recuerdo me siento pequeña, minúscula, oscura, edad mujer mitad de espada en tu atadura, y ahora resulta que tampoco soy especial, solo una más y tú el galán con vacaciones en el mar abundan, muchos como tú pero no ando a merced de nadie, que ya no creo en los castillos en el aire, dice una cosa y luego dice otra y todo parece muy bonito, pero solo son palabras, todo se queda en palabras. Gracias. Gracias.